MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, TENGO LOCAS, TENGO MONIQUE LO QUE, MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, 20 KILOS DE LO BLANCO DESDE MONTERREY, MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, TENGO LOCAS, TENGO MONIQUE LO QUE, 20 KILOS DE LO BLANCO DESDE MONTERREY, CORONÉ Y TODO LO GASTÉ, CON TRES NOVIAS BIEN DEMONIAS CREJEN QUE YO LAS AMÉ, LAS PARTY TOO TIME, Y NO LAS BESO Y APRENDÍ, ES CONFUSO, ANDO VOLAO CON LA PIPA QUE ME MATÍ, SIGO Y PRESO, NINGUNA DE MIS MUÑECAS ME VA A VER, BUSCO UN TRAO, UNA LLAMADA Y OTRA ME LO VA MOVER, NO CONTESTO, NO ESTES BUENA, NO CONTESTO, NO ESTES BUENA, ELLA ME VOLVIÓ A BLOQUEAR, PERO YA ME LA COMÍ, SCORE, MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, TENGO LOCAS, TENGO MONIQUE LO QUE, MULTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, VENU DE KILOS DE LOW BLANCO DESDE MONTERREY, MULTI MIO QUE, MUHLTI MIO QUE, MULTI MIO QUE, Multibio que Tengo locas, tengo money que lo que Veinte kilos de lo blanco desde Monterrey Money, money por acá mi bro Vamos pa' encima, level up Vamos, suena y suena, vamos el top En mi mano tengo otro reloj Money, money por acá mi bro Vamos pa' encima, level up Vamos, suena y suena, vamos el top En mi mano tengo otro reloj Se espera en toda mi carrera En Liga, en la acera, su lírico la pegó Hay mil maneras de hacer monedas Y así el negrito la disfruto ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Montamo' encima otra vez ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Montamo' encima otra vez Multibio que Multibio que Tengo locas, tengo money que lo que Multibio que Multibio que Veinte kilos de lo blanco desde Monterrey Multibio que Multibio que Multibio que Multibio que Tengo locas, tengo money que lo que Veinte kilos de lo blanco desde Monterrey Nenas, nenas a la habitación Green, green, le puse colerón Ando tranqui en el vacilón Buscando lo mío, quiero el millón Se vienen los nuevos películon Billetes, billetes en la mansión Money, money es un vacilón Money, money es un vacilón Multibio que Multibio que Multibio que Multibio que Tengo locas, tengo money que lo que Veinte kilos de lo blanco desde Monterrey De Monterrey Po A Peeh Multibio, Marmos ... falta, falta 5 entropy erfolg vol ав $